¡Suscríbete al divertido de Poker en el mundo más grande gaming arena! BWIN Sports Poker Casino Games El momento duro de la jornada Pues sí, sí, he tenido un cuarto de hora de calentura Menos mal que ahora tenemos el descanso porque casi se ha ido todo por la borda Bueno, el día va perfecto Me ha tocado una mesa preciosa otra vez Hemos empezado ya subiendo de puntos Y me he puesto justo ahora hace una hora Con 200.000 Yo calculo la media estará en unos 70.000 o 60.000 Con lo cual voy triplicando la media Y pensamos que en ciegas 4-8 O sea que voy perfecto Primer encontronazo subo doses Ahí subo seises, me paga un jugador En Flocus 7-2 le hago echar rey solín Y lleva trucha de doses No pasa nada, pero 30.000 Pero es que al momento subo un jugador Le resubo y me hace un overbetolín Lleva rey, llevo reyes yo Y un bote de 100 y pico mil Y me ha pinchado el as He bajado a 100.000 Luego a 110.000 o algo así 105.000 Y a partir de ahí entran todos los botes que se han jugado Los últimos 10 botes creo que los he jugado todos He ido bajando, bajando Y ahora este último bote Ha sido un poco girado ya Porque he pagado con He pagado con 10-8 creo que he pagado Ha sido el flop J... Llevo tripona por arriba, J7X Nos hemos pasado los tres, yo tengo posición En cuarta he hecho un overbet de 10.000 En un bote de 9.000 el reser original El otro ha pagado 10.000 Y creo que es una buena situación para poder ir a robar ahí He metido 33.000 Pensando en foldear si me pusiera el reser original Se ha tirado y el otro me ha pagado El otro es muy malo Hay dos trebles en mesa Y en quinta no ha completado el trébol Ni nada mío Y le puse a por los casi 55-60 que me quedan detrás Y menos más que se ha tirado Porque no digo que esté bien jugado Porque además es que era de calentura No era de lectura ni de nada Me he puesto acá con 140k Y estamos en ciegas 500.000 Con lo cual a descansar que tengo 140 ciegas Y me he vuelto loco en un momento Pero claro es que tenía 200 y me ponen 330 o 340 Que me podía poner tranquilamente el líder del... De casi líder del torneo Sí, además lo que sí que cuenta es que realmente hay que tener mucha tranquilidad Porque son muchas horas Y en el momento que te viene una de estas Como no controles puedes ir cuesta abajo seguido Que me podía ir por los aires hace 10 minutos o hace 3 minutos Pero bueno, hará tranquilidad, hará respirar un poquito Comer algo y otra vez al ataque Me han puesto dos tíos en la mesa Que es con el que perdió la Rey Que nos estamos dando pero de todos los colores Está abriendo todas las manos mini-raiseando Yo a alguna le pago, a alguna le mini-raiseo Le intento jugar con posición Pero estamos metiéndonos en unos embolaos Que no sé si es necesario con las tías que tenemos tampoco Con lo cual voy a analizar ahora En el descanso que tengo que hacer Pues muy bien, Tomeu Tranquilidad Y después de la cena seguimos hablando Ok, venga Gracias